Hola, muy buenos días. Bienvenidos a nuestro devocional Despertar con Hechos. Qué gusto es poderte saludar en esta hermosa mañana. Espero que se encuentren muy bien. Mi nombre es Cindy Melendres, hago parte del equipo de líderes de la iglesia. Y hoy tengo nuevamente el privilegio de compartirles la palabra del Señor que yo espero edifique sus vidas, edifique sus familias. Entonces, qué rico poder seguir aprendiendo acerca de la palabra de Dios. Amén. ¿Sabías que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo tienen dones, regalos para ti, para mí, para toda la iglesia? En los anteriores devocionales pudimos ver y aprender acerca de los dones del Espíritu Santo, que es un regalo que Él da a quien Él quiere y a quien Él desee, con el fin de edificar la iglesia del Señor. Pero en esta ocasión estamos aprendiendo acerca de los dones del Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Amén. Estos son los cinco ministerios mencionados por el apóstol Pablo en su carta a los Efesios. Quiero que me acompañes en esta hermosa mañana a la palabra de Dios en Efesios 4, 11. La palabra de Dios dice así, Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas y a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Amén. Quiero que ahí donde estás me acompañes, cierres tus ojos un momento y vamos a pedirle al Señor que en esta mañana hable a nuestras vidas a través de su palabra. Padre, en esta mañana, Dios mío, te damos gracias por este hermoso tiempo. Padre, gracias porque es una mañana maravillosa, Señor, donde nuevamente tenemos el privilegio de poder escuchar tu palabra. Hoy te pedimos que te reveles a nuestras vidas, Señor. Revelanos tus enseñanzas, tu palabra, Dios mío. Hoy, Dios mío, nos disponemos, Señor, con todo nuestro corazón para recibir de esa palabra que tienes para mi vida. En el nombre de Jesús. Amén y Amén. Así que, como te decía, hoy vamos a dar continuidad con el ministerio del pastor. Vamos a ver en qué consiste el ministerio del pastor. Este está ligado con el pueblo y es un ministerio que debe ejercer gobierno sobre la iglesia o sobre la asamblea. Jesús autonombra el buen pastor en la palabra de Dios en Juan 10, 11, donde dice que el pastor su vida da por las ovejas. Esta es la naturaleza de un llamamiento pastoral, darse en pos de la congregación. El ministerio pastoral es muy importante dentro de la iglesia de Jesucristo porque es un llamado santo de parte de Dios y una elección o un diseño y un plan que Dios estableció para su iglesia. Y también es un ministerio fundado por nuestro Señor Jesucristo. Este maravilloso ministerio requiere de un compromiso y una responsabilidad muy grande. Pues quien anhela este ministerio debe estar primeramente seguro que está siendo llamado por Dios. Y debe de estar consciente de lo que significa este ministerio. Así que si tú anhelas este ministerio o sientes el llamado de parte de Dios o quieres aprender acerca del ministerio pastoral, hoy deseo compartir contigo las responsabilidades y cualidades del pastoral. Así que como primer punto vamos a ver en esta mañana las responsabilidades del pastor. Ahí donde estás quiero que me acompañes a la palabra de Dios a Hebreos 13, 17. Dice, a las personas guiándoles como dice la palabra de Dios, orando, velando por ellas por sus necesidades espirituales en que se les puede ayudar espiritualmente. Es una de las responsabilidades. Otra de las responsabilidades la podemos encontrar en Hebreos 13, 7. La palabra de Dios nos dice así, acordado de vuestros pastores que os hablaron la palabra de Dios, considerar cuál haya sido el resultado de su conducta e imitar su fe. Así que otra de sus responsabilidades es alimentar y nutrir a todo creyente, a toda persona a través de la palabra del Señor. Así que su función es enseñar la palabra de Dios. Otra de las funciones podemos encontrar en Tito 1, 5. Vamos rápidamente. Nos dice la palabra de Dios, un requisito. Dice, Por esta causa te dejé en Creta para que corrigieses los deficientes y establecieses ancianos en cada ciudad, así como yo te mandé. Entonces, otra de las responsabilidades del pastor es administrar o gobernar la iglesia. ¿De qué modo? Del modo en que nos dice la palabra de Dios. Asignando cargos en la iglesia, nombrando diáconos, nombrando líderes, nombrando equipos de trabajo, nombrando a los ministros de alabanza, también a los maestros de niños, como por ejemplo en nuestra iglesia, cada persona tiene un cargo y una función para realizar en el ministerio de los hechos. Así que debe de haber un orden en la iglesia y asignarle a las personas un cargo para que puedan ejercerlo. Amén. También otra de las responsabilidades, aparte de administrar y gobernar la iglesia, el pastor también es el encargado de suplir los gastos de la iglesia, como el arriendo, como los servicios, todo gasto que se requiere en la alabanza, como instrumentos, o en toda la congregación materiales para los niños, debe de hacerse cargo de todo ello. En la palabra de Dios, otra de las responsabilidades que podemos encontrar, vamos a la palabra de Dios en Hechos 20, del 28 al 29, dice la palabra del Señor. Por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos para apacentar la iglesia del Señor, la cual él ganó por su propia sangre, porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán al rebaño. Así que una de las responsabilidades muy importantes de un pastor es cuidar y defender la fe cristiana de los falsos maestros o las falsas doctrinas que podemos ver hoy en día, que son muchas las falsas doctrinas que han salido. Así que una de esas responsabilidades es cuidar y también enseñar acerca de esas falsas doctrinas. Y como por último, vayamos a la palabra de Dios en Santiago 5, 14. Dice la palabra de Dios, está alguno enfermo entre vosotros, llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Así que como por último, otra de sus responsabilidades es orar por los enfermos. Si tú tienes una necesidad, si tú quieres que se ore por ti, los pastores siempre están ahí dispuestos para orar por tu vida, por tu salud. Así que estas son cinco de las responsabilidades del pastor dentro de la iglesia. Ahora vamos a ver cuáles son las cualidades del pastor basándonos en la palabra de Dios en primera de Timoteo 3, del 1 al 7. Aquí la palabra del Señor nos da prácticamente 17 requisitos que debe tener el pastor. Dice la palabra del pastor, palabra fiel, si alguno anhela obispado, buena obra desea. Amén. Entonces, como primer cualidad del pastor es anhelar obispado, según dice la palabra. Si alguno anhela obispado, buena obra desea. Entonces, lo que primero debe de hacer es anhelar obispado. ¿Cómo así? Debe tener ese deseo de servir y de ser parte del ministerio que Dios le ha de entregar. Pero es necesario que el obispo sea irreprensible. ¿Qué significa ser irreprensible? No significa que deba de ser un hombre perfecto, sino que debe esforzarse por edificar o tener una buena reputación entre las personas. Otro requisito es ser marido de una sola mujer. Eso quiere decir que debe gozar de pureza moral. Otro requisito que dice la palabra debe de ser sobrio. Quiere decir que debe de ser moderado en su manera de actuar y en el dominio propio de sus emociones para la gloria del Señor. Otro requisito debe de ser prudente. Prudente quiere decir que diciendo entre lo bueno o lo malo para seguirlo o para huir de ello. Otro requisito que dice la palabra de Dios es que debe de ser decoroso. Es aquel que actúa de tal manera que su vida adorna las enseñanzas de Dios. Hospedador es siempre listo y dispuesto para ayudar a aquellas personas necesitadas y debe de estar dispuesto a ayudar a quien sea, especialmente en el ámbito espiritual. Otro requisito es que debe de ser apto para enseñar, debe poseer una madurez espiritual y psicológica para poder comunicarse con las personas de una manera muy efectiva. No dado al vino, evitar cualquier tipo de sustancia que traiga desenfreno a su vida, sea alcohol, sea droga. No pendenciero, debe de ser pacífico en todo sentido. No debe de ser codicioso. Sus ganancias deben de ser honestas y legales. Otro requisito debe de ser amable, debe de ser una persona gentil, una persona que sepa tratar a las demás personas con un trato de mucha amabilidad, mucha gentileza, mucho amor. Otro requisito es que debe de ser apacible. Es un pacificador y siempre en todo tiempo debe promover la paz y la unidad. No ábaro, no debe de ser amante al dinero, pues la palabra de Dios bien lo dice, porque el amor al dinero es la raíz de todos los malos. Como número 15, otro requisito, que gobierne su casa, su hogar debe de ser un modelo a seguir para todas las familias. No un neófito, no puede ser un neófito, no puede ser un recién convertido, ni un inmaduro espiritualmente. Otro requisito, debe tener buen testimonio en todo lugar, dar testimonio tanto en la casa como en la iglesia o en el lugar en el cual se encuentre. Así que estos fueron los requisitos y las cualidades que debe poseer un pastor para que siente llamado al ministerio. Como conclusión, el llamado pastoral es muy importante en el plan que Dios trazó para la iglesia de Cristo. Ser pastor no es un trabajo fácil, pero sí es algo honorable. Muchas veces no es valorado por las ovejas, pero su trabajo es muy importante para el crecimiento espiritual de la iglesia. Amén. Así que vemos que el ser pastor no es un trabajo fácil, es un trabajo que conlleva muchísimas responsabilidades. Pero aparte de haberte predicado acerca del ministerio pastoral y todas las cualidades que conlleva, es necesario recalcar y resaltar y darle gracias al Señor por la vida de nuestros pastores. Cuántos le dan gracias a Dios por la vida de nuestros pastores, quienes han sido de edificación para nuestras vidas, para nuestras familias y para muchísimos hogares. Así que debemos valorar el trabajo que ellos hacen cada día en nosotros, en las personas, en toda una congregación. Y no estamos hablando de que ellos están a cargo de un grupito de personas, quizá de 5, de 10, de 15, de 20, sino que están a cargo de muchísimas personas. Así que debemos valorar el esfuerzo y el trabajo que ellos hacen diariamente por predicar la palabra del Señor. Amén. Así que yo te invito a que ahí donde estés, levantemos nuestras manos al Señor y en esta mañana podamos darle gracias a Él por esta hermosa palabra. Y también le podamos dar gracias a Dios por nuestros pastores que han sido de bendición para nuestras vidas. Amén. Así que levanta tus manos y dile, Padre, te damos gracias en esta hermosa mañana, Señor. Gracias, Espíritu Santo de Dios, te damos porque tú, Dios mío, nos hablas a través de tu palabra, Señor. Qué importante es saber y conocer, Dios mío, los ministerios, Dios, que tú has establecido en la congregación, amado Padre Celestial. Gracias por revelarnos esta hermosa palabra, Señor amado. Si tú tienes ese anhelo, ese deseo de servirle al Señor, de ejercer este ministerio, pídele, Señor, ayúdame, enséñame, dile, yo quiero ser parte de la obra. Padre, instruyeme, Señor, pon en mí el querer como el hacer, Dios mío, dame el amor y la pasión, Dios mío, por servirte cada día, Dios, y en esta hermosa mañana también te damos gracias, Dios mío, por nuestros pastores, Señor. No es un trabajo fácil que ellos hacen cada día, Dios mío, pero queremos bendecirle, Señor, queremos pedirte que tú cada día continúes dándole las fuerzas, Señor, continúes dándole de tu presencia, Espíritu Santo de Dios. Gracias te damos por sus vidas, Señor, porque han sido de bendición para nuestras vidas, Señor, para la iglesia, Padre. Gracias te damos en esta hermosa mañana, Espíritu Santo, bendecimos tu santo nombre, Dios mío, y te damos la gloria en el nombre de Jesús. Amén y Amén. Así que si te ha gustado este mensaje, yo te invito a que te suscribas a nuestras páginas, los puedes encontrar en Facebook como Hechos Copacabana o en YouTube como Hechos Copacabana. Y si deseas contactarnos en la pantallita, te aparecerán los números de contacto, por si tienes una petición, por si quiere que oremos por ti, ahí están nuestros pastores dispuestos para atenderte y orar por tus necesidades. Esto ha sido todo por hoy, que el Señor te bendiga, que tengas un excelente día y no olvides que nada hace más útil a una persona en esta tierra que el estar preparada para ir al cielo. Dios te bendiga.